Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Blobboard. Aquí estamos justo después de matar al boss que nos lo puso muy muy difícil el capítulo anterior, el renacido. Y hoy no me voy a enrollar nada porque tenemos un montonazo que hay cosas para hacer. Así que lo primero es ir para acá. Que mira, cabe aparecer aquí delante, eh. Este enemigo todavía no lo hemos visto, pero creo que es el que me advirtió ahí Fritz que había que tener cuidado, sobre todo cuando te va a disparar. Así que a ver. Mira, se prepara para disparar. Mira, 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 mira. Es como el boss, eh. Es como el renacido. Hace exactamente lo mismo. Quiere decir, el hecho de que nos dispara la mierda esa, que son como... Pues partes de humanos. Es que además están ahí unidos un montonazo de esqueletos. Es un engendro bastante asqueroso, eh. Vale, a ver. ¡Boooh! Vale, 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 vale. Cuidado. Voy a meter una curita que aquí no hay que confiarse ni un segundo. Y te vas a la mierda, ¿verdad? Vale, perfecto. Bueno, tampoco es que sean demasiado fuertes, pero hay que tener cuidado, sobre todo cuando nos escupen. Porque lo que nos tira quita bastante vida. Quita, pues, casi lo que quitaba el boss. Vale. Te vamos a pillar. ¡Ay, que no escupas, cabrón! Te escupirás de mala educación. ¡Marrano! Vale. ¡Uh, me queda un golpe! Vale, ahí está. Perfecto. Venga, a tomar cosa. Vale, pues ahora lo he dicho. Vamos a explorar esta zona. Mira, tenemos ahí una puerta abierta. Tenemos bastantes caminos por los que ir, porque donde la plaza teníamos allí un camino. Aquí tenemos otro. Tenemos para ir para allá. No sé si me habré dejado alguno... algún camino por aquí detrás. Pero el caso es que... Esta es una zona completamente nueva para nosotros, a pesar... ¡Ay, boh! ¡Ay, boh, ay, boh, ay, boh, ay, boh! ¿Qué hace? Suéltame, qué desgraciado. Creo que me mata, ¿eh? Uf, pues me ha quitado media vida con la tontería. Vale, atrás, 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 atrás. Vamos a meternos una curita. Seguro que viene ahora a escupirnos. Vale, no escupas, cerdo. ¡Buah! Pues mete duro, ¿eh? No hay que... no hay que subestimar a estos desgracios. Mete muy, muy duro. Chaval. Y lo que también es una recompensa con bastantes ecos de sangre. 1600. Bueno, que a pesar de que ya hayamos estado aquí, cuando vinimos con el tema de los hombres del saco, que por cierto están todos muertos, es una de las cosas que más mal rollo me da esta nueva zona, pues cambia completamente. Y entonces tenemos todavía muchísimo, muchísimo que descubrir. A ver. Es que de hecho este puente yo creo que no estaba. No sé si es que... Sí, es que parece como que fuese una zona completamente distinta, una dimensión paralela quizá, ¿no? Uh. ¡Ah, mira! Debe haber alguna con la campana por aquí, ¿verdad? Sí, porque ha sonado igual. Vale. ¡Ostras, un lobo, chaval! Pero este lobo da un poquito de mal rollo, ¿verdad? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Cúrate, cúrate! ¡No! ¡Oh! ¡Qué, qué hostias mete, chaval! Vale, 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 que ya sabemos luchar contra ti. Ven aquí. ¡Buah! ¡Buah! Pues me va a matar, ¿eh? Por flipar me va a matar, yo creo. Vale. Vale, 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 vale. Una curita más. No me fío nada de cuando ataca al cabrón este. Mira, te voy a pillar ya la espalda otra vez. Y... Ahí está. Espalda. Mierda, tío. No he llegado. Vale, vale, vale. Aguanta bastante, ¿eh? Aguanta bastante las hostias. Pero estás muerto. Vale, perfecto. A ver qué nos da. Bloque de piedra de sangre. Perfecto, tío. Para mejorar el hacha. Es lo que necesitamos ahora. Y esta desgracia ya ha vuelto a aparecer. Por suerte, la especie de lobo que sí. Parece como si tuviese todo el pelaje destrozado. Como si se hubiesen arrancado a bucaos o algo, tío. Pues... Lo que quiero decir es que lo bueno es el hecho de que no... No está afectado por la maldición en el aspecto de que vuelva a reaparecer. ¡Uy! Tenemos otro de las zonas estas para teletransportarnos. Vale. Eh... ¡Ah! Creo... Sí, 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 sí. Aquí ya hemos estado. ¿Os acordáis cuando cogimos el teletransporte? Que dejes... ¡Ay, va, 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 va! ¡Qué supo! ¡Hostia, me he metido! ¿Os acordáis de cuando cogimos el teletransporte? Que por ahí bajábamos e íbamos directamente a por el boss. Bueno, pues hemos encontrado el otro camino por el que llegará aquí. Entonces este teletransporte nos lleva a la primera zona. Vale, pues nos olvidamos de él y vamos a seguir explorando toda esta zona. Pues... Sí. Vamos a ir por esta puerta a ver qué nos encontramos, tío. ¡Uh! Zona muy, muy oscura. Y por ahí están sonando disparos. Así que seguramente... Mira, está uno de los capullos estos con el rifle. Que meten un montonazo de daño. Así que vamos a tener cuidado. A ver... Dime una cosita. ¿Hay otra de la campana por aquí? Pues sí. Porque ha sonado otra vez la... La especie de explosión esa de que todavía sigue vivo. Así que... No me mola nada esta zona, tío. Encima aquí con todos los esqueletos... ¡Uff! No creo que sea... ¡Uh, uh, 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 uh! Amigo... ¿Qué te he visto? ¡Hostia, el ami también! Esa es su forma de decirme... Que el ami también, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. Me he confiado yo demasiado, tío. Vale. Pero es que le quito poquísimo daño. Es brutal, macho. La diferencia de daño que le hago a este con la que le hacía a sus compañeros más atrás. Iba a decir a sus iguales, pero es que lo único que tiene igual es los tipos de ataque, porque resiste a un tonazo, tiene un tonazo más de daño y da mal rollito con la piel así destrozada. Bueno, que el caso es que tendremos que ir para acá, pero antes vamos a echar un vistazo a ver ahí. Ah, mira, esto es lo que estaba mirando yo. Que me había parecido ver un objeto. Gema, sangrienta, humedad, atemperada. De nivel 5. No sé si mejorará más el arma. No tengo ni idea, la verdad. Y por aquí... ¿A dónde vamos, tío? Salimos al otro lado. Ah, vale. Espera, mira para arriba. Sí, 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 sí. Este es el camino que habíamos visto allí detrás, que había dicho que ahora me acercaba a inspeccionar. Vale, por lo tanto, tenemos aquí varios caminos que están conectados entre sí. Y no sé si nos queda algo más por ver aquí arriba. Pues no, arriba ya no queda nada más, ya no lo hemos visto todo. Así que ahora nos toca ir para acá, que es una zona completamente nueva, tío. Así que ojo. Esto me da a mí que son enemigos. O son estatuas. No me toquen los huevos, ¿eh? Son estatuas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Joder, tío, es que hacen las estatuas tan reales, mancha, que parecen enemigos. No me jodas, que nos avisan aquí. A ver. Eh, aquí solo hay bestias. Era de esperar. Esta... Es que parece como si la zona de... Cuando estuvimos con los de la... Los hombres del saco, parece como si fuera una zona reducida, que cogieran trozos de esta. Porque esto parece como muchísimo, muchísimo más amplio. Mira, otra de las macetas estas, vale. Ven, ven. ¿Te paras o qué? Ahí está, vale, perfecto. Pues te vamos a dar cera de la buena ahora, cabrona. Cabrona por decir algo, porque realmente esto no creo que tenga género ni nada. Vale, perfecto. ¡Oh, mierda! Le he esquivado a hostia, pero luego me ha llegado a dar. Es que encima son unos desgracios, macho, porque es que estos no soltan nada. Aparte de mis 600 ecos que vienen de puta madre. Y de eso, por esa parte no me quejo, pero... ¿En serio, macho? ¿Te estás lleno de los ciudadanos estos aquí empalados? No me mola nada eso. Mira, allí delante tenemos uno con rifle. Creo que aquí ya hemos estado. Esta no es la zona... ¡Cabrón! Vale. Ahí. Esta no es la zona por la que bajábamos con el ascensor. A ver, un segundo. Sí, creo que sí. ¡Ostras, hay dos! Vale, acabamos contigo rápido. Y ahora esquivamos, esquivamos. Atrás, atrás. Vale, perfecto. Te hemos esquivado, desgraciado. Y ahora... Cae bajo nuestro hacha ahí. Tomar por saco. Esta es la... Pues digamos la sala principal. Lo que era la sala principal donde... Los hombres del saco. Y ahí dentro es donde están los cazadores esos que nos dieron... Precisamente por el saco. Del todo. Y eso es lo del ascensor. Sí, ahí está el ascensor que tenemos un enemigo, ¿vale? Es decir, que esta zona es nueva. ¿Me viene? Suena como si se moviese, tío. ¡Ah, amigo! Que aquí abajo hay uno de los de la maceta. Donde teníamos el... El gorrino, ahora tenemos el se. De la maceta. ¡Ay, boah! Esto se está moviendo, ¿eh? Sí, 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 sí. Algo... O alguien tiene que estar dentro. Y está sonando uno de los de la campana. Una de las de la campana. Vale, perfecto. Y tenemos aquí uno de estos esperando. Vale. Toma, toma. ¡Oy, boah! Vale, vale, vale. Tranquilo. Vamos a por ti. Vale. Ahí. ¡Hala! A pastar. Ven a por más. ¡Oy, boah! Su puta madre, chaval. Atrás, 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 atrás. Cúrate tú. Me cago en tus muertos. ¿Qué es eso de ir dando sustos a la gente? ¡Desgraciado! Cago en toda tu estampa. Acabar con tu raza. ¡Buah! Dios, qué mala. Que ya he acabado con vuestro jefe. Dejad de atacarme. ¡Desgraciados! ¿Y tú qué pasa contigo? Vale. Hay una. Vamos a meterle una fuerte. A ver cuánto le hace. Oye, pues. Le hace bastante daño. Creo que, de hecho, incluso... ¡Oh, pues no! Pensaba que lo había matado, pero no. Ahora sí. ¡Hala! A pastar. Más bloques de piedra de sangre. Mire, eso está guay. Bueno, me están dando ahora muchos bloques de piedra de sangre. Y eso es lo que necesitamos ahora para mejorar... Eh... La mayoría de las armas. Mira, ya ha vuelto a aparecer el de rifle. Hay que acabar con la que tenga la campana por aquí, macho. Porque es que si no, nos lo van a estar dando por saco por todas partes. Y de aquí es de donde ha salido, ¿verdad? Ahora lo podemos ver por dentro. Es enorme, pero... Muy cómoda, no parece. Debe ser como para transportar presos o algo así. Es que si os dais cuenta, no tiene ni asientos ni nada. Bueno. Ese tema lo dejamos aparte. ¡Buah! Aquí hay un montonazo, ¿eh? ¿Cuántos son? Ah, son dos. Pensaba que eran cuatro por ahí. ¡Oipo! ¡Que me ha matado de una hostia! ¿En serio, tío? Gente, ¿sabéis de qué me he dado cuenta al tener que volver otra vez para acá? Fijaros que esta puerta es la que tenemos cerrada. Es decir, nosotros bajamos nuestras escaleras, teníamos ahí el maldito cochino que nos tocaba las narices y luego esta puerta estaba cerrada, que había varios perretes. Pero el caso es que esto no son estatuas, son los hombres del saco muertos. Por eso no me parecen a mitad reales, porque es que son cadáveres, son lo que os he dicho, que no tengo ni idea de qué está pasando aquí, pero ¿están muriendo los hombres del saco? Más bien, están todos los hombres del saco muertos, desde lo de la luna de sangre, además la zona es completamente diferente, parece como si fuese una dimensión paralela, como he dicho también antes, o algo del estilo, pero me da bastante mal rollo. Prefería los hombres del saco, la verdad. Por lo menos sabías... no sé, sabías que es lo que te podías encontrar, no era una zona tan rara como esta. Lo que sí que es igual es que tenemos el muro ese, que además había aquí un hombre del saco, ahora no hay nada, teníamos un perrete y un hombre del saco, y ahora no hay nada. Así que creo que el único camino que nos queda ahora es volver hacia atrás... Uy... Ah, vale, que he visto brillar eso, pensaba que había luz dentro. Volvemos para atrás, donde la plaza del boss y entramos a la casa esa que teníamos enfrente. Vale, pues ahora sí, vamos a ver qué nos encontramos aquí delante. He hecho una visita rapidita al sueño del cazador. Uy, ahí hay alguien. He hecho una visita rápida al sueño del cazador para esperar viales, mejorar un poco más el arma y poco más. No me ha dado para subir de nivel. Esta sala, tío... Mira, podemos... Es un teletransporte, ¿en serio? ¿Dónde nos lleva ahora, tío? Por cierto, una cosa que os quería comentar, mirad las pantallas de carga, ahora han cambiado, ¿verdad? Ahora nos dan consejos y encima son súper rápidas, macho. Si es que no me da ni tiempo explicaroslo. Edificio lectivo. No tengo ni zorra donde estamos, pero lo primero es activar la lámpara, pero vamos. Echando leches, a ver. Vamos a sacar... Uy, el cañón, no. Vamos a preparar aquí la antorcha. Que no veo nada, tío. ¿Qué es esto, tío? Es una jaula y... Parecen dos... Dos perros. O una especie de abominaciones hay metidas. No sé qué narices será eso. Bueno, el caso es que habrá que abrir esta puerta, ¿verdad? Vale. ¿Dónde estamos? No me molan esos bichos, ¿eh? Voy a apagar la lámpara. O la antorcha. Esos son enemigos, sí. Está clarísimo, vamos. Pues... Hay un montonazo. No tengo ni idea de qué es lo que nos harán. A ver, amigo. Dios, es frío de cojones. ¡Uy, bo! Pues aguanta bastante. Es como una especie de... Es como una mezcla de un gusano, tío. Y un humano. ¿Qué abominación es esa, macho? A ver, marca a este, que es el que quiero marcar. Vamos a ir directamente a por él. Si es que le doy, claro. ¡Oh, oh, oh, oh! También escupen. Pero... ¡Buah! Enemigo no. Nos toca hacernos a... A su forma de atacar. A su forma de moverse. ¡Hostia! Pues quita... Quita vida, ¿eh? Bueno, como es lógico. Quita bastante vida, es lo que quiero decir. Más de lo que yo esperaba. Vale, vamos a ir a por este de frente. Vale. Tomar por saco. Lo que sí es que tampoco aguantan demasiado, ¿eh? Aguantaban más las... 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 Las charras estas extrañas de las macetas. No me ha soltado nada, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Es que me ha soltado, vale. Va, va, va. Vamos a pillarlo. Así que disparen. Y me puedo acercar por el otro lado tranquilamente. Vale, va. Va, 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 va. ¿Hay alguno más por aquí? Esto... No sé. Tiene un toque... ¡Hostia! Un gigante aquí dentro. ¿En serio? Vale, pues antes de ir a por él, vamos a ir a por estos. Que tiene como un toque así de en plan de... Como si fuese una biblioteca o algo por el estilo. O al menos es la impresión que a mí me da, ¿eh? No. Ah, vale, sí, sí, sí. Sí que le he enchufado. Vale, perfecto. Ya se lo quedas tú. Desgraciado. Este es diferente. Míralo. Es diferente. No tiene... No tiene pelo. Los otros tienen pelo, ¿no? No sé. Me da la impresión de que es como una especie de mezcla entre... Entre Voldemort y una... Una babosa extraña. ¡Ay! ¿De dónde has salido tú? ¡Ah! Los otros no es que llevasen pelo. Es que llevan un gorro. Como de... De licenciado. O algo por el estilo, tío. Ahora, vamos a pillar el objeto, este bloque de sangre. Perfecto. Y vamos a por el gigante que... Si no me equivoco, le puedo... A ver si me puedo acercar por su espalda. ¿Qué es lo que nos comentan aquí? Runa espera más adelante lo que se ve allí arriba, ¿verdad? ¡Hostia! Tienen los... ¡Ay! ¡Buah! A tomar por saco. No te gustaba eso, ¿verdad? Dios, qué hostia me he metido, chaval. Bromas fuera con este, eh. Puh, 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 puh. Vamos a intentar hacerle un visceral. Ataca, capullo. No. Bueno, si ya sabemos cómo matar a estos. Es estar rodeándole todo el rato. Pillarle por la espalda. Vale, ahí. Perfecto. Pero aguanto un montonazo, chaval. Este tiene muchísima más vida de lo que tenían los otros. Con más resistencia, mejor dicho. Porque la vida es lo mismo. ¿Vale? Venga. Si ya eres nuestro. ¿Qué pasa? Demasiado lento para mí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿No puedes ir un poquito más deprisa? Uy, se cabría, chaval. Venga. ¿Vale? Una madana hasta el principio. Por bocazas. Por bocazas. Casi me mata. O sea, si me llega a dar la segunda hostia, estaba perdido porque ya mi hija desequilibraba y la tercera me mataba. Madre mía, tío. No te puedes fiar ni un colín con estos desgraciados. Y el objeto especial que decía que esperaba más adelante, que era un bloque de sangre me ha puesto, ¿no? Una runa. Pues no sé dónde ves tú, una runa, machote. Porque yo aquí no veo nada. Y esto solo lo puede destruir el gigante, claro. ¿Y qué nos dicen aquí? Combate a corta distancia es eficaz. ¿Ya? Contra los bichos estos sí. La verdad es que el combate a corta distancia es eficaz por el hecho de que... No nos pueden disparar. Tenemos dos puertas. A ver, esta... Uy. Algo raro suena aquí, ¿eh? A ver, inspeccionar. Tres tercios de cordón. De cordón. Tres tercios de cordón. ¿Os acordáis del cordón que nos dio Josefka? Lo mismo se refiere a eso. La presencia lunar sin nombre convocada por Lawrence y su socio. Sangre pálida. Eso tiene relación con el tema de la... Profecía de la luna de sangre, ¿verdad? Bueno, a ver. No me va a mola el humo que estás leyendo de ahí, pero tenemos que ir por aquí. Si no me equivoco. Hostia, ¿dónde nos lleva esto? Pesadilla de Mensis. Y no tenemos vuelta atrás. Vale, perfecto. Pues solo tenemos un camino por el que ir. Hacia adelante. Avanzar sin saber qué es lo que nos vamos a encontrar aquí. Y eso no mola, la verdad. O mola. Depende de cómo lo quieras ver. El misterio también mola de vez en cuando, pero... En este juego... Hostia. La mujer de la campana toca una campana siniestra. Vale. Eso no me mola, ¿eh? Así que vamos a buscar a la mujer de la campana. ¿Qué coño eres tú? Es... Es un hombre de... Es un hombre lobo de estos, pero... Modificado por la luna de sangre. Es igual que... Vale, vamos a acabar con él. Y ahora os aviso. Os comento. Ey, 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 ey. Eso no. Eso a mí no. Eso que fueras a hacer a mí no. Y sueltan serpientes de estas porculeras ahora. Venga, tío. Odio a las malditas serpientes, macho. En este juego, las serpientes en sí no te lo han encontrado con ellas, pero... Aquí es que son más porculeras que... Todo lo que puedas pensar. Que son como los lobos. Tienen la piel como raída, como arrancada. Vamos, no tienen pelaje directamente. Qué mal rollo, tío. Que... Esa catedral que se ve allí arriba. ¿Qué narices es? Bueno, supongo que... Ey, 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 ey. Ven aquí. Que tú me puedes dar cositas interesantes. Ey. Que no te vayas, dije. Vale, ahí está. Perfecto. ¿Qué me das? Bloque de piedra de sangre. Perfecto, tío. Hostia. No se ve nada con la maldita niebla. Bueno, a ver. Vamos a dejar de entretenernos con minucias. A ver qué hay aquí. ¿Qué suena? ¿Es una gruta? ¿What? Ah, es frenetismo, tío. ¿Esto es una lámpara? Mira, sí, 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 sí. Vale, pues ya por lo menos tenemos lámpara aquí. ¡Oh! Me cago en mi... Vida, tío. Empacanda. El camino está súper estrecho. Y encima lo que nos está provocando el frenetismo no me mola nada. Si nos metemos aquí atrás, para, ¿verdad? ¿Tú tienes algo que ver con esto? Es que no tengo ni idea de qué es... ¡Voy, voy, 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 voy! No es un hombre lobo, ¿eh? Es algo muy diferente. Y encima la señora de la campana, tío. No me mola nada esta zona. ¡Oipo, oipo, 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 oipo! Tranquilo, tranquilo. Ha soltado a serpientes, tío. Es decir, lo matemos rápido, ¿no? Va a soltarnos las serpientes, el desgraciado. Me mata, ¿eh? Me mata, me mata. El frenetismo, tío. ¿Cómo narices para eso, macho? ¡Oipo! Puta madre. ¡Eneki! ¡Hijo de perra! Me estás tocando los huevos ya. Míralo. ¿Veis que se pone encima en pose de lobo? ¡Dios! ¡Me mató! Me cago en vuestra puta madre. Estoy muerto y encima me caigo yo. Es que encima la zona es súper estrecha. Eso es una señora putada. No, no, no es normal. No es normal. Otra vez. No se quiere pasármelo. Ja, ja, ja. No, tranquilo. Así, ¡hala! A tomar por saco. No, 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 no. ¡Fuera ya, coño, macho! ¡Qué pisa son las malditas serpientes, tío! En serio, dan más por saco que un maldito boss No son tan pequeñas Tomar por saco ya, macho ¡Joder! Encima he estado a puntito de mandar el juego a la mierda Porque me estaban matando una barbaridad de veces En serio, tío ¡Prenetirme de los huevos! A ver, espérate, porque me voy a cambiar de armadura ¿No tenemos alguna que...? Resistencia a frenesí Vale, me he puesto varias piezas de... Tenemos dos atuendos de cazador Y el segundo es el que más resistencia a frenesí nos da Así que a ver si... Nos va bien con esa mierda, tío Lo he lanzado sin fijarle ni nada Me cago en todo, macho A ver, ven aquí Vale, a tomar por saco No, que no suelta las serpientes Aunque creo que la suelta igual cuando muere, ¿no? ¡Hasta los huevos de las serpientes! ¡Me cago en todas vuestras! Tío, en serio, macho No es normal, ¿eh? Las malditas serpientes de los huevos Encima si me pongo ahí Me vuelve a dar el frenesí Vale, una afuera Y la otra Ven aquí Salta Vale, perfecto No, tío, si es que... Le das en más pocas posiciones Ahí, fuera, vale A ver, por aquí tenemos algún camino No, tenemos solo una caída Entonces hay que seguir subiendo por aquí Vale, va Pues vamos para arriba Ese es otro de los capullos estos, ¿no? Es que se le ve ahí En la oscuridad y no me mola nada Mira, ya hay otro Vale, va Vamos a pillar este objeto ¿Qué es? Sangre fría frenética Me están dando bastante sangre fría aquí No sé si eso significará algo bueno o algo malo Es una estatua, ¿verdad? No, 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 no Está respirando No es un hombre, luego Es otra cosa ¿Qué coño eres tú? ¿Te puedo dar con un cóctel molotov? Sí No le quito nada de vida Y es enorme Hostia, amigo ¿Qué onda, salío? No creo que me dé Porque estoy seguro que me va a meter una hostia Y me va a quitar media vida Lo que sí que sé Es que eres súper lento Y eso Para nosotros es como una bendición Porque lentitud Frente a nuestro hacha Es Es la muerte A ver, aquí no hay nada más Tenemos otro allí delante Y otros Otros cuantos, mejor dicho Vale, este de aquí, ven Ven, capullo Eh... Le voy a dar un disparo Para que se acerque ¡Oy, po! Pues menos mal que me he girado así ¿Qué coño? ¿Pero por qué me lanzas eso? ¿Eso no son formas de dar una bienvenida, desgraciado? Pues si teníamos poco Con el hecho de que los bichos estos Tienen pinta de meter unas hostias que flipas Encima lo está lanzando mierda El otro desgraciado Míralo Míralo Y encima el otro se pone ahora también Venga, tío Un poco de cortesía, ¿no? De uno en uno y eso Que son más grandes que yo Vale, atrás, atrás, atrás Que me meto con la piedra Ya verás Vale, ahí va Por lo menos es lento A la hora de atacar es lento también Con la piedra Ahí viene la piedra Mira Lo estaba... Lo estoy calculando bien, creo ¡Pum! Vale, 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 vale Piedra, perfecto Luego la puta de escándolo le quita vida La piedra Vale ¡Oh! Dios ¿Habéis visto lo que me ha quitado Solo con el remote? Imaginar si me da de lleno Imaginar si me da de lleno La maldita piedra Igual que si me da de lleno este Vale, perfecto Uno fuera Ahora la putada Es que me voy a acercar A por el de las malditas piedras Y se va a levantar este ¡Puta! No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate Venga, va Ven para acá ¡No! La puta piedra, tío No me molan las hostias que meten estos No me molan nada Es abusivo, chaval ¡Oh! ¡Buf! Pues si me quita esto Los bichos estos Imaginaros El bosque allá en la zona Imaginaros El bosque allá en la maldita zona, tío Bueno, vamos a alejarnos A ver si Que venga Estás Muerto ya Vale Ahí Vale, perfecto Venga, va Que ya solo queda el Desgraciado Nos ataca distanciero Lo bueno es que me dan un montonazo de ecos, eh Esta es una buena zona para farmear Aunque toquen muchísimo Pero lo que es muchísimo Los huevos Es una muy buena zona para farmear Vale Me voy a curar porque no me fío Con la vida que quitan estos desgracios Es que no me fío ni un poli Lo bueno es que Si os fijáis Le he hecho bastante para atrás Con el tema de Con el tema del hacha Vale, 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 vale Tranquilo Tranquilo Ey Amigo Tranquilo Me estás tocando los huevos, eh Yo no te digo nada Vale Ahí está Perfecto Va Bueno, pues 24.332 ecos Que hemos conseguido en un momento Y ahora tenemos la zona Que tiene pinta de voz Por el tamaño de la puerta Pero es a ver Que nos encontramos dentro A ver Vamos a echar un vistazo Además suena algo ¿Qué? Atraer es eficaz Quiero decir Que nos vamos a encontrar Varios enemigos Quizá Estoy viendo algo Moverse por ahí ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué asco! Cuidado con emboscada No, si ya lo veo Hay un montonazo encima Tío ¡Hostia puta! ¿Vosotros son los que estáis haciendo lo del frenetismo? Mira, baja Vale, va Ven para acá Tío, qué mal rollo En serio No me gustan nada Las putas arañas Siempre las tienen que hacer enormes En los videojuegos Tío Espérate Porque en vez de dispararles Yo creo que va a ser mejor Que gaste lo que tengo para atraer Que son los malditos guijarros Que encima nunca los utilizo Y me acabo de dar cuenta Si yo tengo dos ¿En serio? Bueno A ver ¿Le da? ¡Hostia! Ha caído la grande Y unas cuantas más ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila, eh Por aquí no entras, ¿verdad? ¡Dios! ¡Es enorme! Pero las pequeñas sí que entran ¡Qué mal rollo! En serio Lo voy a pasar fatal yo en esta zona Como haya tantas arañas Como lo que se está viendo, tío ¡Jurir, cabrona! Lo bueno también es El hecho de que me puedo vengar ¿No? Pero es que es asquerosa, tío La grande es asquerosa Pero súper asquerosa ¡Dios! ¡Qué ocha me ha metido! Que ya no sé ni lo que digo ¡Qué ocha, eh! ¡Qué ocha! ¡Ojo! ¡Ojo al palabra! Que me acabo inventar Venga, va ¡Ataca! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Pero así no! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Vale, a ver ¿Cuánto le hacemos con un disparo? Pues no mucho Vale, atrás Venga, perfecto Que a veces que atacas Suena lo de... Como el frenetismo, tío ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es eso? Era un zonal, ¿no? No me jodas Era un maldito zonal Y ya está, ¿no? Suena una campana Lo que suena es una maldita campana A ver, vamos a subir por aquí Antes de ir para allá ¿Qué es lo que te dice? Reúnete con mujer Otra araña allí Eh, reúnete con mujer Es decir que Por aquí habrá algún aliado ¡Hostia! La de la campana Jareputa, para ¡Hala! A cascarla Me iba a enchufar con el cuchillo Lo habéis visto, ¿no? Vale Por lo menos nos hemos librado De la que estaba dando por culo La mujer de la campana se ha marchado Y el tañido de la campana siniestra Ha cesado Eh, una cosa Campana siniestra Es esta Es decir, que en este rato Me podría haber invocado Uy, me podría haber invadido a alguien Y haberme dado por saco Porque nunca he jugado PvP Nunca Como en el Como no he jugado a los Los Dark Souls Y aquí no he buscado Invadir a nadie Ni nada por el estilo Pues Nunca he jugado PvP Así que estoy completamente verde Eh, ¿qué es lo que nos dice aquí? Hora de locura Vale, a ver Allí delante en objeto Aquí Oh, puta Pues esto me ha dado, tío No, no, no Me voy a caer No, me va a matar Eso es lo que va a pasar Que no Que no vas a matar No te motives Vale, perfecto Encima no nos dan viales de sangre Y nada Me están dando un montonazo De ecos de sangre Tengo ya Una cantidad bastante grande De ecos de sangre Pero viales nada, tío No hay más arañas por la zona Vale, va Vamos a pillar el objeto A ver qué A ver qué es Por aquí no parece que haya nada, ¿no? A ver Recuerda amigo Aquí delante hay algún amigo ¿O qué, tío? Teme chamán Hoja de hueso de chamán A ver ¿Es un arma? No ¿Será algún objeto para usar? Mira Pega a los enemigos Para desorientarlos Interesante Vale, va Pues No sé si ponerme ese objeto Porque De momento no me lo voy a poner No le veo demasiada utilidad Lo mismo más adelante Allí hay alguien Y el suelo Está lleno de vegetación ¿Eso de allí delante ¿Es un aliado? ¿O qué cojones es? Si encima está sonando Me ve A ver Me han dicho Recuerda amigo No, pero este de amigo Tiene nada ¡Hijo de puta! Vale, 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 vale Vamos a tirar una vasija Vamos a utilizar Tonitrus Y la vasija le ha fallado, ¿eh? Y esto encima Lo acaba de fallar también ¿Qué? ¿Habéis visto cómo ha cargado Hacia mí? Pero sin Darme ni nada Tiene luz win, ¿eh? Cuidado porque si la La prepara bien Venga, va, perfecto Ahí llevas uno ¡No! ¡Mierda, tío! Se me ha quitado la fijación ¡Qué gilipollas! Error de noob Al final me he quitado vida Yo solito No, no, no El rociador ese de mierda, tío No me mola nada Que utilicéis mariconadas así Cabrones ¡Mierda! Yo estoy amada ¡No, no, no, no! Me va a gastar los viales En cuanto termine con este Espero que encontremos Una zona donde me pueda curar, tío Vale, perfecto La mierda esa ¡No, no, no! Ha cargado el arma No me mola eso, ¿eh? No llevo Vale, se va para atrás Corre Eh... Sí, se va para atrás Voy a ponerme Rápido, 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 rápido Rápido, rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Aquí Esto Y ahora como se sigue echando para atrás Me voy a coger y me voy a pillar el rociador de llamas Que a este le gustan los rociadores, ¿no? Vale, perfecto Vamos a acercarnos lentamente A ver si no se da la vuelta Y le puedo hacer un visceral, tío Mira, ahí viene Vale Venga, va ¿A que eso no mola? ¿A que no mola que te quemen así? Desgraciado Pues a ver, realmente como que le he hecho un poquito de daño, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, tío! Me voy a poner una píldora de piedra de sangre Uy, de... De bestia de estas Vale ¡Venga, perfecto! Nooo, me ha matado 38.838 ecos de sangre en juego Su puta madre, tío Y volvemos atrás del todo ¡No, no, no, no!